Buena Dromer, hermano, ¿qué estás en fuego? Sí, compañero, todo. Buena cabrón, traigo una piscita ahí pa' que los motiven. Buena, buena, ya, mira, vamos a hacer un temilla. Ah, 2013 representa. Ah, feminina del ghetto es lo que suena. Mi culo supremo, ¿qué pasa? La BN. Ah, la compañía, ahora dale. No me quedé atrás por causas naturales. Pásame el micro que aquí dejo huella y es que más letales. No ponga mala cara, que cara mala. Acaban cacareando, mamá, encima de la rama. Estoy al norte del colapso y no paro de escribir directos palabras. Conecto al ritmo y dormito el texto. Perdí el juicio hace rato, no me cambian doctrina totalitaria. Y mi mente sigue inalderada. Y en el comienzo lo pensé, representé FNG. Voy cargando un buen placebo, no me quedo en el ayer. Andame, busco algo bueno y justo acá me lo pensé. Un brínculo supremo recargado hasta el cielo. No me quedé atrás, seguía escribiendo siempre en rap. Buscaba muchas formas, no quería aparentar. Me resguardé en mi costumbre sin ponerme a pensar. Sin el rap en la vida no se puede respirar. Y es que voy directamente pa' delante. Me escalamos en la rama y no me pierdo si se sale. Se descontrolan pensamientos cuando no se ocupa a ti. Tampoco hay mucha fe cuando se anda muy deprisa. No bajamos la guardia, estamos atentos. Quizás ocultos pero al tanto, es por instinto. Tenemos verso recargado, con fundamento. Tírate la pista que aquí reventamos texto. No bajamos la guardia, estamos atentos. Quizás ocultos pero al tanto, es por instinto. Tenemos verso recargado, con fundamento. Tírate la pista que aquí reventamos texto. Pa' componer hay que saber hacer creer, sentir rimar y lo demás es natural, no superficial Es racuinato que está fiata con el ser la semejanza de encontrar cosas que a veces no se ven No dejamos nada a la sala reaccionar, a despertar, a dejar llevar y por la causa justa a luchar Afiatados con el mic, nunca le pondremos fin, vamos juntos en la causa, en esto nunca me rendí Pa' ver no hay drama al crear, mi mano escribe sin parar, se resaltan melodías, sinfonías de legal En la mesa y acertigos se resuelven sin dudar, en esto nunca me frené, me pegué una descansada De aquí me tienen dando cara, como siempre sin parar, Gigi Oire representa zona neutra y nada más Seguiré como siempre oculto, haciendo bajo tierra lo que mocho, solo no es por miedo a quedar abajo Yo me relajo, fumo uno suficiente, pa' mi ambiente no juegue con él, sí que es posible que se incendie Estrictamente voy a muerte defendiendo aquí mi puesto, aparezco femina del gueto, colecto de paralizalismo Sigo haciendo ahí mismo, cuantas son a catequismo, con el rabo hacemos terrorismo No bajamos la guardia, estamos atentos, quizás ocultos pero al tanto, es por instinto Tenemos verso recargado, con fundamento, tírate la pista que aquí reventamos texto No bajamos la guardia, estamos atentos, quizás ocultos pero al tanto, es por instinto Tenemos verso recargado, con fundamento, tírate la pista que aquí reventamos texto ¡Gracias!